Jamás te he fallado, pero no piensas en mí Ya me llamas, y al otro me rechazas Tus actos me engañan, que ciego fui Como una bala, penetrando sin saliva Tu veneno me domina, y sigo aquí Y en mi mente tu falso amor no es para mí Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo, igual te sigo queriendo Hace tu minuto y pensando que me amarás Tu falso amor nunca me deja de engañar Aunque yo siga fracasando Siempre estaré aquí intentando No, 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 no Too strong Ladies Quit playing them games Solo인데요 fill my mind Un día me llamas y al otro me rechazas Tus actos me engañan, que ciego fui Como una bala, penetrado sin salida Tu veneno me domina y sigo aquí Bien, inventé tu falso amor, no es para mí Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo, igual te sigo queriendo Hace tu minuto y pensando que me amarás Tu falso amor nunca me deja de engañar Aunque yo siga fracasando, siempre estaré aquí intentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!